La vereda Jordán Alto presenta hace algún tiempo inconvenientes por invasión de propiedad privada, ya que uno de los propietarios de la zona, el señor Orlando Gil Pedraza, está modificando sus linderos, afectando la convivencia con sus vecinos, especialmente con la señora Luz Meri Cruz Castellanos, que se está viendo obstaculizada por las postas de madera y los alambres de púes que puso exactamente en la entrada de su casa, ocasionando molestias en jóvenes y personas de la tercera edad que conviven con la señora Luz Meri. Aquí que he sido muy acosada con el señor Orlando Gil Pedraza, yo tengo mi casa desde 1995 y aquí siempre he vivido y mi madre vive en la parte del sótano y la entrada de él me la destruyó, me rompió las escaleras, instaló esas cuerdas que posiblemente son muy peligrosas ahí a donde están, quitándome lo que de verdad me pertenece. Eso a él no le pertenece eso. El lavadero lo tenía yo instalado en la zona del camino y él también me lo quitó, me lo quitó de ahí y corrió la cerca diciendo que eso es de él, que eso es propiedad de él. Eso es una mentira porque eso que lo diga aquí la comunidad, que eso no es de él, eso le pertenece al municipio. Si yo tengo que entregarle eso, que sea al municipio, no a ese señor que tiene esa finca y que se ha corrido por todos los lados, por la carretera central, por el camino, se ha adueñado de mucho camino y todavía quiere quitarme lo que en verdad me pertenece. Señora María, ¿en qué se basa él para decir que puede coger parte de su casa? Que porque yo tenía instalado mi lavadero en zona del camino y dice que él me piensa tumbar la casa, que me la piensa tumbar, que eso es de él y que eso es de él y eso es una gran mentira, eso es mío, realmente eso es mío. Ahí está el maestro, Alirio García, Alberto Cruz, que ellos fueron los que me hicieron la casa y ellos dejamos esa de entrada por ese lado para la parte donde vive mi madre. ¿Cuándo él vino a poner las cercas, vino solo, vino arbitrariamente? Vinieron el 18 de mayo con la señora corregidora y yo no estaba presente, estaba mi madre, estaba mi hija, no había nadie más y la señora corregidora de Ausiva, ella le dijo al señor Orlando que podía tumbar todo eso y tumbar las escaleras y antes que eso le cedió la parte de mi lavadero a él, que porque eso era de él y eso no es de él. ¿Qué solicitud le hace usted al personero para solicitar ayuda en esta problemática? Yo le pido al personero de todo corazón que me colabore porque a mí no me tuvieron en cuenta en el proceso anterior, no me tuvieron en cuenta los testigos, el maestro, mis pruebas, nada ni cuando vinieron los peritos tampoco me tuvieron en cuenta, a mí no me llamaron ni me llamaron el abogado para que tuviera presente para las medidas, tomaron las medidas acuerdo ellos, quisieron. La personería tuvo conocimiento de este caso a través de una solicitud escrita que realizó el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Jordán Alto, el señor Marco Fidel Soto, en donde nos radicó la solicitud del 8 de junio y nos pide un acompañamiento para la diligencia de hoy. ¿Ya hay un fallo frente al tema? Sí, una vez llegamos hoy, el día de hoy al terreno, nos entrevistamos con la señora Mary Cruz y pues nos muestra una sentencia donde hay un fallo de 31 de marzo de 2014 que está en firme, en la cual reconocen unos derechos al señor Orlando Gil Pedraza. ¿Pero los derechos de él hasta dónde van? Fue una decisión que se tomó el 31 de marzo de 2014, en la cual reconocen unos derechos y es lo que estamos con la Secretaría de Planeación, investigando, haciendo las mediciones, la Secretaría está haciendo las mediciones, a ver hasta qué punto tiene alcance la decisión del juzgado. Entonces, de ahora en adelante, ya que está la personería aquí en el lugar, ¿cuál va a ser la presencia de ustedes? Por supuesto, nosotros vamos a realizar un acompañamiento, nosotros somos garante de derechos, observamos que el señor Orlando Gil Pedraza le asiste un derecho que fue protegido mediante sentencia judicial, pero también estamos haciendo el acompañamiento a la señora Mary Cruz porque es importante que dentro de este proceso, dentro de esta diligencia del día de hoy, que se iba a realizar y al parecer ya no se va a realizar, era una diligencia de deslinde y amonjonamiento, entonces vamos a hacer el acompañamiento el día de hoy y en días posteriores vamos a estar en contacto con la señora Mary y lo que ella solicite vamos a estar en contacto con ella. Nosotros como conocedores de la vereda del Jordán y vereda de La Palma, que llevamos muchos años acá viviendo, sabemos quiénes son nuestros vecinos y sabemos por dónde ha venido el camino, el camino vecinal y teníamos nosotros como de la vereda del Jordán Alto, teníamos un espacio para colocar un letrero que iba a decir bienvenido Jordán Alto y el señor Orlando Gil Pedraza, él nos quitó un pedazo de espacio y no podemos colocar el letrero porque él nos invadió, nos mandó a acercar el espacio que no es de él, eso es un espacio se puede decir que público, porque cuando dicen que público hay unos metros que tienen que dejar de la carretera hacia arriba y él nos invadió ese espacio para colocar el letrero para él, porque pasó la cerca y en segundo lugar nosotros somos conocedores de nuestra comunidad, quiénes son y la señora Mary Cruz, ella tiene la salida y ahí está, por ahí pasa la mamá, una señora de la tercera edad y ella ya no puede pasar, ya es anciana y no puede pasar porque el señor Orlando Gil le atropelló al quitarle, al romperle la escalera por donde sabía, le tumbó el lavadero, todo eso en compañía, eso lo hizo también vino en compañía la policía y el corregimiento y le tumbaron eso, donde habían podido reunir a la comunidad y preguntarles qué otras, qué otras, qué otra viabilidad había para hacerle a la señora más, no atropellarle, ayudarle, porque es que para eso es un corregimiento, para ayudar a la comunidad.